Música Señores gracias por continuar a esta hora de la mañana La semana pasada comenzamos con unas imágenes de la opulencia Con la que vivía un hombre en la zona de Punta Cana Tanto que el alcalde de Medellín dijo que en República Dominicana Alias Machete vivía como un rey Yo tengo las imágenes de esa casa tremenda que firmaban ellos Obviamente lo que se ha dado a conocer hasta ahora Son los, básicamente son los documentos que obtuvo Y la Junta Central Electoral ha hecho una investigación Que ha tenido unos resultados de los cuales hablaremos Pero obviamente para un tipo que se le atribuye el andar criminal Que tiene este hombre, 41 muertes Dicen que es el responsable Que pertenecía a una temida banda Tuvo que adquirir eso con dinero Eso se compra con dinero ¿Dónde, cómo entró el dinero? Eso no lo sabemos Pero no es la primera vez que en República Dominicana eso ocurre Por eso, para hablar de lavado de activos Para hablar de la prevención que pueden tener las entidades Tanto las que venden bienes como las que venden servicios Como las entidades bancarias Hemos invitado hoy a la abogada Claudia Álvarez Claudia está especializada en el tema de lavado de activos Es consultora Ha trabajado por organismos nacionales e internacionales Y tiene una sólida formación Yo recuerdo el currículum de Claudia cuando lo leí la primera vez Que la autorizan para hablar de esto No digo la palabra experta Porque generalmente a una gente que habla de una cosa Le dice experto y no necesariamente lo ha estudiado Claudia, sí Entonces te agradezco muchísimo que haya aceptado estar esta mañana aquí Gracias Edil por tu invitación Claudia, vamos a comenzar con ese caso Ahí estamos mirando para comenzar una vía Ese señor tenía que tener unos recursos ¿Cómo se puede, y como se conoce en la ley, se conoce la trampa? ¿Cómo es posible que este tipo de situaciones ocurra Y no se detecte que estamos ante recursos que provienen de delitos? Claramente, fíjate que para iniciar la persona es un extranjero ¿Verdad? Y se presenta al país, obviamente la manera que entró originalmente Tuvo que haber sido por unos documentos de identidad De su país de origen, vamos a decir O tal vez de otro país que lo obtuvo por una vía ilegal también Y luego entonces trata de conseguir documentación de identidad locales O sea, como si fuera residente o como si fuera ya una persona Con documentación más allá de una cédula, sino también con un pasaporte Y lo cual obviamente, a medida que se han ido profundizando las investigaciones O que una comisión para identificar cómo es posible que haya obtenido estos documentos Nos dimos cuenta que lo tuvo pagando a personas a lo interno En este caso de la Junta Central Electoral Que evadieron los controles internos, obviamente Para que pudiera obtener estos documentos de identidad de la República Dominicana Igualmente para el lavado de activos Lo primero que hace cualquier buen criminal del lavado de activos O cualquier otra esfera Es crear una aura y una hoja de vida Para presentarse En el caso de él, él se presenta como que él es un ganadero Que tiene algunas fincas y demás Y que viene a estar en República Dominicana Bueno, pues entonces, ¿de dónde originan los fondos? ¿Dónde está la documentación soporte? Que puedan viabilizar Que tiene movilidad económica para adquirir bienes en nuestro país Es lo primero que debiesen de preguntarse ¿Dónde adquiere ese inmueble? En este caso la villa ¿Lo adquiere a través de una empresa inmobiliaria? ¿De una empresa constructora? ¿O de un tercero? Estas tres actividades económicas Están ya incluidas en nuestra ley de lavado de activos La ley 155-17 Como sujetos obligados Cuando yo hablo sujetos obligados Es que ellos tienen, valga la redundancia Una obligación, una responsabilidad adicional De conocer más profundamente Esa persona que se le acerca Para adquirir servicios o productos de ellos En este caso se va a adquirir un inmueble Quien es, pasarlo por unas listas restringidas A ver si tiene casos pendientes Si tiene restricciones a nivel de lavado de activos Que se le estén imputando no solamente local Sino a nivel internacional En ese sentido Y como decía, el origen de los fondos ¿Cómo tú tienes tanto dinero? Para poder adquirir esta vivienda O este inmueble Y la manera de pagar Nuestra ley también habla De que no todo se puede pagar en efectivo Hay unos umbrales En diferentes actividades económicas Y uno de los umbrales Está establecido Para la actividad inmobiliaria Habla más de No puede ser más de un millón de pesos En efectivo No puede ser más de un millón de pesos No puede ser más de un millón de pesos Es un nuevo Es un umbral Es de la ley 155-17 O sea, desde el año 2017 ¿Y qué pasa? Que yo puedo pagarlo No significa que el efectivo para pagarlo es mal Lo que queremos es rastrear El origen El origen de esos fondos Y además, no es normal Que una persona Si una villa vale 3 millones de pesos O en el sector del este En la región de Punta Cana Manejamos mucho De estos inmuebles dolarizados Entonces vamos a hablar Que No puede ir con un saco 50 mil dólares 100 mil dólares No puede ir con ese dinero en efectivo Entonces ¿Dónde fue que apareció ese dinero? ¿Cómo pagó toda esa cantidad de dinero Para adquirir esa villa? Si no fue en efectivo ¿Qué otros instrumentos financieros se utilizaron? ¿Fue una transferencia bancaria? ¿Fue algún cheque? ¿Fue un tercero que se presentó Para adquirir la villa? ¿No fue a nombre de él? Porque también se puede estar sucediendo Se utilizó una tercera persona O un testaferro Que también está tipificado En la ley de lavado de activos Como un delito precedente Si usted presta su nombre Exacto Para adquirir bienes Con dinero de origen ilícito Usted está infringiendo La ley de lavado de activos Eso pasó por ejemplo Y vamos a recordar El caso de los colombianos asesinados 6 colombianos asesinados En Payabaní Había un dominicano Que fue quien compró la casa Esa persona estuvo detenida Esa persona fue procesada Probablemente fue de los que menos estuvo en prisión Pero enfrentó Un proceso judicial Dijo que lo hizo sin saber O sea Si alguien me pide Que yo debo Ahí te dice Ay Edith Se hace amigo mío Una gente Un extranjero O quien sea Yo pienso que esa persona es alguien Que me dice ser Pero resulta que al final Es otra persona Y me dice Yo quiero que compremos a tu nombre Y me pone una razón Por estúpida que parezca Yo incurro en la responsabilidad O sea Se supone que yo debo saber La ley habla también Del tercero de buena fe Entonces Pero para Para yo poder alegar Que yo soy un tercero de buena fe Yo tengo que demostrar Que verdaderamente no sabía Quién es la persona Entonces Si bien tenemos sujetos Obligados en la ley Que son O empresas constructoras El sector financiero bancario De seguros Los dealers de vehículos Etcétera También Como personas de a pie de la calle Como ciudadanos Que somos en este país Y hacemos negocios En cualquier momento U otro Tenemos que tener conocimiento De la ley ¿Verdad? Entonces Así como nosotros preguntamos A cualquiera que se nos acerque ¿Por qué tú quieres ser amigo mío? ¿De dónde? ¿Quién es fulano? Tú analizas Es verdad Uno analiza Uno profundiza Y eso va rápido Estamos hablando también De negocios Y de intercambio de dinero Uno debe también hacer una pausa Porque no todo el dinero En la vida se puede ganar No todas las transacciones comerciales Necesariamente son tan buenas ¿Por qué este negocio me llega En este momento? ¿Y por qué soy yo La agraciada en este negocio? Hablan de la ignorancia Hablan de la ignorancia conveniente O lo que se usa Estila mucho el término En el sector de lavado de activos Es la ceguera voluntaria Ceguera voluntaria Ceguera voluntaria ¿Verdad? O sea que es ciego O sea usted se está haciendo Un domenio dominicano Usted se está haciendo el loco Pero usted puede saber Que algo no está totalmente Del todo correcto Entonces Cuando voy a hacer esa transacción Y alguien me dice Mira vamos a hacerlo A nombre tuyo Pero usted va Te tiene que preguntarse ¿Por qué lo va a hacer A nombre mío? Tiene que tener mucho cuidado Con eso ¿En qué me estaría yo Involucrando? ¿Por qué esta persona No se quiere exponer? ¿Por qué no lo quiere poner A nombre suyo? Pueden ser muchísimos elementos Usted en una situación legal Quiere evadir Este ser ubicado Y que se conozca Que tiene estos bienes O peor aún Entonces quiere evadir Impuestos también Que es otro elemento Delito precedente De lavado de activos En nuestro país Como delito tributario Así que no es tan fácil Uno ceder su nombre O sea A la gente no es aconsejable Porque es que Usted está haciéndole algo A un tercero Que usted no sabe Mire Usted sabe que usted Es hijo de su mamá Eso si usted lo sabe Y que usted tiene sus hijos Ahora usted puede tener dudas Y debe de tener dudas De lo que terceros Estarían realizando Y más entonces Si está su nombre involucrado Por eso también Cuando usted está En una empresa Y usted le dice Vamos a ser socios En esta empresa Vamos a ser accionistas Con esta empresa Igual Haga su debida diligencia Pregunte con quien En este usted está asociando Porque usted quiere involucrar Porque voy a vincular Mi nombre en esta empresa En el otro caso Que vamos a comentar Hay personas incluidas ahí Que entonces Ya están siendo ubicados Como si fueran testaferros Y lo que pasa es que Prestaron su nombre Prestaron su nombre Tal vez por desconocimiento Le dijeron Mira apretame tu cédula Porque nosotros necesitamos ser Cinco Antes cuando no había Antes de que cambiara La ley de sociedades Era obligatoriamente Tener siete socios Si se recuerdan Entonces uno siempre decía Bueno en realidad Nada más somos uno O somos dos Y tomaba cinco nombres De cualquiera Edith tú trae con nosotros Dame tu cédula Por favor Dame ese favorcito Usted no puede Estar exponiendo Su información Privada Personal Sobre todo hoy Que se conmemora El Día Internacional De la Seguridad de Data Esas son informaciones Muy privilegiadas Y sensibles Que usted está Poniendo en manos De terceros Que usted no sabe Para qué fines Lo va a poder utilizar Y usted va a quedar imputado O sea el proceso Ahora que van a tener Que incurrir Estas personas Que prestaron su nombre Y que ahora Están determinadas Como si fueran testaferros Y lo hicieron de buena fe Es un proceso largo Para aliviar su nombre En el caso de El dinero El monto En efectivo Yo recuerdo Que el apartamento De lujo Donde vivía Sobeida Félix Que está ahí En la Pedernarica Jureña Se pagó en efectivo Y que los propietarios De esa torre Que creo que es algo paradiso Me recuerdo como ahora Publicaron un comunicado Donde decían No está prohibido En la ley En ese momento No estaba prohibido Pero ya hoy No se puede hacer Una transacción De más de un millón De pesos en efectivo Exactamente Sobre todo Porque este es el umbral Para determinar De donde originan Todos esos fondos Y poder tener Un rastro Del dinero De donde origina Quien procede Hacia donde va Quien va a beneficiar Etcétera Hay algunas personas Que van a determinar Bueno pero Hay ciertas partes De ese umbral Que no se están Implementando actualmente Porque faltan Unas guías Que debe de emitir El poder judicial Para los registros De títulos Y demás Pero por ejemplo Ya lo que es El registro mercantil Para el traspaso De acciones Si Ya está esa guía Emitida Y tiene que Evidenciar En que otro medio De pago Se pagaron Por ejemplo El traspaso De las acciones Cuando uno va A una entidad Bancaria Cuando es el monto Superior Entonces te dicen Bueno tiene que Justificarme De donde viene Ese dinero Claudia Vamos a ir A una pausa Yo conozco un caso De una Digamos una entidad Que sería Un tercero Legalmente Responsable Así como una Empresa Que vende una villa O que vende Un vehículo de lujo O lo que sea Que venda Conozco una persona No estoy autorizada A decirla Porque para ellos Eso es muy complicado Que en esa labor cotidiana Me decía Muchas veces Notifican De actividades Sospechosas Pero luego No son investigadas O sea Quiero saber A quien se lo notifica Y esa lentitud Porque si me dices A mi Bueno Tu le vendiste esa villa Debiste saber Cobraste Pero si lo notifico Me salvo Ahora Funciona El sistema De prevención En el país Es una pregunta También vamos a hablar Con Claudia De lavado de activos En el caso De los payeros Tremors Que vendían licores Alcohol y demás Eso es 9 mil millones Que tienen que pagar El duplo Poco más del duplo De lo que ellos Se supone Quitaron al Estado O evadieron De pagar Eso por qué Y por qué se le pone La ley de lavado de activos Son preguntas Que responde Claudia A la vuelta La ley de lavado de activos